de la defensa técnica de Raúl González. Seguimos en su informativo UCSG Noticias, primera emisión, y continuamos con nuestra primera entrevista del día con el abogado Robert Frenz, parte de la defensa técnica de Raúl González. Lo escuchamos. Abogado Franco, adelante. Muy buenos días, abogado Frenz. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Buenos días. Su alumno desde siempre. Gracias por la invitación. Muy gentil. Luego de ser calificado como el único candidato de la terna enviada por el presidente al Consejo de Participación Ciudadana, fue designado superintendente de bancos el señor González, pero se interpuso una demanda de constitucionalidad en contra de dicha designación. ¿Qué justificativo legal tuvo dicha demanda? La demanda, bueno, nace con ciertas irregularidades. Yo no sé si la ciudadanía tiene claro, pero presentaron dos acciones de protección con medida cautelar idénticas. Yo le llamo las gemelas porque cada párrafo, cada hoja comienza y termina exactamente igual. Tienen la misma cita, tipo de letra, tamaño de letra, negrilla, subrayado. Lo único que cambia simplemente es el nombre del accionante. Presentaron una el 25 de julio del 2022 y al día siguiente presentan inmediatamente otra. Claro, tratando de vulnerar un sorteo regular, desistieron de la primera y luego se quedaron con la segunda. Eso el código orgánico de la función judicial, clarísimo, en el artículo 160, inciso 3, inciso 4, te dice que el segundo juez que conoce de una acción o demanda que ya ha radicado su competencia en un juez anterior, tiene que excusarse, coma, archivar esta causa, coma, y enviar un oficio a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura para que investigue qué es lo que ha sucedido. Se lo manifestó a la jueza, la jueza hizo caso omiso. Respecto de la acción de protección propiamente, hay un sinnúmero de irregularidades. Primero porque quien presenta la acción de protección tiene falta de legitimidad activa. ¿Qué es esto? Esta persona realmente no ha demostrado su interés en la causa. Ella alega que se le ha vulnerado el derecho de participación ciudadana, pero sorpresa de forma contradictoria en el proceso de designación para la máxima autoridad de la superintendencia de bancos. Ella no participó ni como veedora ni dentro de la comisión de calificación. Ella no impugnó a ninguno de los candidatos teniendo la posibilidad de hacerlo. Y sorpresa aparece en San Borondón con esta acción de protección. Es más, aquí hay algo importantísimo. Nosotros sabemos que esta sede de la asamblea y la sede del Consejo de Participación Ciudadana es en Quito. ¿Qué hace esta persona presentando una acción de protección en San Borondón? Y finalmente, pues, hay que hacer entender la ciudadanía que esta jueza es la misma jueza, pues, que sentó al doctor Hernán Ulloa en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, siento que se está utilizando algunos actores casi con el mismo modus operandi, dándonos a pensar, pues, que esta forma de actuar y estos jueces son los únicos que resuelven estas causas a nivel nacional. Es evidente que el tema o el fondo de esta pugna tiene un origen político. Dado a partir de la equivocada, errónea, indebida, apolítica, impolítica, etcétera, llamémosla como la llamemos, inclusión del señor González dentro de la terna. Así se ha conocido a partir de los audios que se infiltraron entre el señor Caicedo y el señor González. Si ese es el origen de la impugnación y dado de que el superintendente de bancos es una persona que si bien es cierto no depende del ejecutivo, que mantiene independencia administrativa, ideológica, etcétera, pero de todas maneras tienen que trabajar en connivencia dentro de la ejecución de políticas económicas del país. ¿Qué lo sostiene al señor González queriendo mantener el puesto al que accedió a través de el proceso que se dio en el Consejo de Participación Ciudadana? Muy buena pregunta, estimado doctor. Nosotros los jóvenes tenemos también otros tipos de virtudes, de visiones y de aspiraciones en la vida. Para eso nos preparamos, para poder aceptar desafíos. Pero más allá de eso, porque el desafío no solamente se lo cumple con un cargo público, uno también puede hacer patria en otras esferas o en otros espacios. Aquí es algo muy sencillo, el nombre de Raúl González está bastante afectado. En el momento en que a Raúl González le dijeron, ¿saben qué, hermano? Después de usted haber llegado a la meta para recibir la medalla olímpica y el segundo se lesionó y el tercero se le dañó en la bicicleta, le hayan dicho, ¿saben qué? Usted no puede llegar. Creo que aquí sí hay una afectación a las aspiraciones reales y personales que tiene cualquier persona en la vida que se ha preparado para poder destacar. Eso creo que es políticamente también incorrecto. Uno no puede coger y trasladarle la responsabilidad del exceso de confianza probablemente de este operador político o la falta de diligencia que él tenía que haber realizado al revisar cada uno de los nombres de la terna, sus requisitos para que le vengan a decir a un profesional joven que se retire. Entonces, yo creo que esto va más allá del ejercicio de un cargo. Yo no quiero tomarme el nombre de Raúl González, pero conociéndolo él es capaz de que se lo deja ejercer y le renuncia al día siguiente porque esto no es una cuestión del ejercicio del cargo. Él creo que tiene mucha claridad de lo que quiere y su nombre también ha sido manchado. Hubo una campaña mediática bastante fuerte en contra de él, se lo acusó que respondía a intereses políticos, le dijeron que era correísta, le dijeron que era la reencarnación de Alep Saab, se inventaron conflictos de intereses, se inventaron deudas porque inclusive él es hasta perito, bueno, fue porque entiendo que ya renunció de costas judiciales y le dijeron que él tenía deudas con el banco del pichincha por 11 mil dólares, cuando realmente eso es parte del peritaje, pues no, y lo confunden como parte procesal. Y bueno, su familia, sus amigos, la gente que lo apoya, pues sin duda alguna quiere que también se haga justicia y que el país conozca la verdad, que simplemente están haciendo todo lo posible para que él no llegue a la superintendencia de bancos y que hay unos intereses enormes, intereses parece bastante delicados para que el ejecutivo haya actuado de la forma en como haya actuado este fin de semana, que haya rodeado a la superintendencia de bancos con más de 100 policías, a vísperas de un estado de excepción y sobre todo después de esos hechos horrorosos que sucedieron en Cristo el Consuelo, es decir, la ciudadanía, el país se desangra en la calle prácticamente por la delincuencia y se da esta desfachatez de poner y rodear a esta superintendencia de bancos con policías. Y no solamente eso, sino que también, como se muestran en las imágenes, no hubo atención a la ciudadanía, es decir, todas aquellas personas que fueron a reclamar por cobros indebidos o injustificados no tuvieron acceso, me dirán que dejaron un correo electrónico, pero usted sabe que un correo electrónico limita y restringe el derecho de petición de los ciudadanos que no tienen internet. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y yo creo que el gobierno nacional tendría que transparentar esta situación por bien del país. Dentro del marco de la preparación que presenta el señor González para aspirar a la superintendencia de bancos, se encuentran los conocimientos suficientes necesarios, la preparación académica necesaria para el ejercicio de la función de superintendente de bancos, que es un trabajo sumamente delicado y que tiene que ver con lo administrativo, con lo económico, con lo financiero y, por qué no decirlo, con el manejo político interior entre los bancos que son rivales irreconciliables muchas veces. No, sin duda alguna. Sin duda alguna, primero que hay que aclarar que el tema de la juventud no es un impedimento. Tenemos al ingeniero, al economista, perdón, a Bellán como presidente del Banco Central del Ecuador y Raúl González tampoco es la excepción. Y recordemos también que para uno poder ejercer tan alto cargo y delicado, pues tiene que contar con un equipo sumamente especializado. Y a lo largo de la historia de la superintendencia de bancos hemos tenido economistas, hemos tenido hasta abogados. Y los abogados que supuestamente no somos fuertes en los números, hemos tenido abogados como superintendente de bancos. Tuvimos hace algún poco tiempo a una socióloga, ¿verdad? Pero tiene una maestría en economía. Entonces, yo creo que Raúl González tiene una mezcla de todo. Tiene auditoría, tiene ISOs sobre antisobornos, tiene bastantes elementos y herramientas de conocimiento que le van a permitir poder ejercer un cargo, pues, con mucha transparencia, con mucha responsabilidad también, con mucho criterio técnico, pues, y sobre todo saber en la parte de lo político minimizando aquello que no debería ser del todo importante en un cargo técnico y de control, pues, tiene los componentes necesarios y cuenta con el equipo de trabajo que lo va a poder solventar en las dudas que puedan ir apareciendo en el cambio. Uno de los más duros cuestionamientos que ha habido a nivel ciudadano, incluso a nivel de redes, es que se acusa al señor González de pertenecer o de simpatizar con la línea política del expresidente Correa. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Esto es una mentira total y le explico por qué. Habíamos hablado de una conversación que existió entre un operador político y Raúl González para que él no continúe con el proceso, ¿verdad? Y sabemos que es público ciertos audios que se han filtrado en donde le dicen, pues, vas a ver lo que va a pasar si continúas. Entonces, la explicación tan sencilla para esto es que ese operador político no se va a responsabilizar de que se le haya salido de control y de las manos esta situación y manejo de la terna. Y, por lo tanto, la cuerda se rompe de lado más flojo. Es muy fácil trasladarle la responsabilidad a un joven que es apolítico y decir, pues, que es correísta, como que si fuese una peor tacha y decir que es la reencarnación de Alex Saab y, bueno, inventarse todas estas situaciones, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante y que hay que tenerlo en el análisis. Sabemos que el gobierno nacional tiene una posición muy grande, no con el correísta, no solamente con el socialcristianismo, no solamente con Izquierda Democrática o parte de Pachacuti, que es una oposición importante. Y esta oposición siempre va a estar olfateando y siempre va a estar identificando cuáles son las falencias y los pequeños errores que tiene el gobierno para por ahí atacar y no dejarlo nunca en paz. Entonces, esto es una situación que se hizo tan pública, que no tuvo que escalar a esta situación y que tuvo que haber sido manejada políticamente correcta por parte del gobierno, que se le escapó en la mano y, pues, que ha sido también una bandera de lucha de la oposición. Es así de sencillo. Raúl González, Raúl González no tiene ni el capital económico, no lo acompaña el apellido, no tiene un capital político, no pertenece a la élite bancaria. Entonces, son conjeturas, son fantasmas que se meten, pues, en la coyuntura también para poder desacreditarlo hasta cierto punto. Dos preguntas para terminar. ¿Con qué justificativos jurídicos los asambleístas posesionaron al señor González como superintendente de bancos? ¿La asamblea recibió una comunicación en el sentido de que había sido anulada la designación del señor González o que había dejado de tener valor producto de una sentencia constitucional? A ver, sí, tengo entendido que les llegó la notificación, pero aquí vamos a las bases del derecho, estimado doctor. Tenemos jueces y jueces y nuestra justicia está totalmente debilitada, totalmente cuestionada, y ahora se está diciendo que nuestra justicia está politizada. Y por lo tanto, estas garantías jurisdiccionales han sido totalmente desnaturalizadas y no es la primera vez que se las utilizan. Se la utilizó en el caso del exalcalde Ayunda con el alcalde Guarderas. Se la utilizó justamente para asentarlo Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en el conflicto con Sofía Almeida y justamente Larissa Ibarra fue la jueza que resolvió esa causa. Se lo utilizó pues para el conflicto con el actual presidente de la Asamblea. Se lo utiliza como avias corpus para sacar a ciertas personas de la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra justicia no es la mejor justicia a nivel mundial y tampoco tenemos a las mejores autoridades. Porque, por ejemplo, en este caso particular del superintendente de banco, y se lo digo yo doctor porque yo fui director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario por más de un año, cuando una sala o la Corte Nacional o la Corte Constitucional declara un error inexcusable o una manifiesta negligencia o un dolo, inmediatamente el director provincial tiene que notificar al Consejo de la Judicatura para que se lo suspenda y se inicie el trámite del sumario disciplinario para que sea resuelto un 90-10. En el caso de Larissa Ibarra había pasado más de tres semanas, un mes y no habían hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y por qué ella sigue todavía ejerciendo su jurisdicción después de tener un error inexcusable. Entonces, con esas irregularidades y teniendo una jueza que ha sido denunciada públicamente por el alcalde de San Borondón, por otros casos controvertidos que no tienen nada que ver en lo político, pero sino delincuencial, porque se la acusa de haber liberado pues de forma incorrecta a una cierta banda que entraba a las urbanizaciones de San Borondón a robar, o se la acusa por parte de la dirección de la Comisión de Tránsito del Ecuador por dejar suelto a cinco personas que estaban en evidente estado de alcoholemia. Entonces, ya con todas esas circunstancias y diciéndole que existían dos acciones de protección idénticas, doctor, para vulnerar un sorteo irregular, ¿qué confianza me puede dar la tramitación de una acción de protección? Pero no solamente eso, le hablé del fondo, le dije sobre la falta de legitimidad que tenía esta persona, le dije que lo han presentado en San Borondón y no en Quito. Y aparte de todo esto de aquí, estas juezas están en una evidente intromisión en las funciones de la Asamblea, que se entiende que es autónoma e independiente, y del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿dónde queda la autonomía? A través de un juez de primer nivel, que es parte de la función judicial, entonces puedo cambiar todas las decisiones de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, o sea que en cualquier momento puede venir un juez y decir que destituye al presidente de la república. Entonces, si este problema no se soluciona hoy, ¿qué va a pasar con la elección del Contralor General del Estado, o del Procurador General del Estado, o de los miembros del Consejo Nacional Electoral? Vendrá cualquiera parecido a presentar una acción de protección y decir no me conviene o no quiero que esté esta persona, y así vamos a tener un circo en este país y no vamos a llegar a absolutamente nada porque es grave lo que está pasando en este momento con el superintendente de bancos. Entonces, si al Ejecutivo no le conviene, presenta una acción de protección. Si no le conviene la protección, presenta una acción de protección y vamos a estar en un dilema y con autoridades prorrogadas por el resto de la vida. Entonces, ¿para qué existe el Consejo de Participación Ciudadana y dónde está su independencia de Funciona? Ahora, ya en lo jurídico, formal, doctor, es como que yo le diga, es como que yo le diga a usted, y lo trato de poner de esta forma porque hay personas que nos escuchan que no son abogados. Es como que yo venga y le diga a usted, doctor, y usted es juez, y le digo, doctor, yo todas las noches me paro frente a la luna, le hablo, la miro, y eso me está desarrollando como persona y está de alguna forma ejecutándose este derecho del buen vivir. Me invento alguna circunstancia particular, pues no. Y le pide a usted, a través de una acción de protección, que me reconozca el derecho de la propiedad de la luna, porque la luna es la que a mí me hace feliz. Entonces, usted hace un análisis neoconstitucional, utiliza, pues, de alguna forma, como un encaje a la medida, esta sentencia, y me otorga el derecho a la propiedad de la luna. Y como esa sentencia es de inmediato cumplimiento, pues, tendré que ver a dónde la hago cumplir, pues, para que me otorguen la propiedad de la luna. No tiene sentido. La Corte Constitucional es clarísima al respecto. Es más, entre líneas la Corte Constitucional te ha dicho, dentro de sus sentencias, yo ni siquiera me tengo que pronunciar sobre estas sentencias a través de una acción de cumplimiento, porque lo que es notoriamente, lo que es notoriamente contrario a la Constitución, al ordenamiento jurídico, a nuestros pronunciamientos jurisprudenciales, pues, no tiene que aplicarse, porque son cosas sin sentido, son cosas que nacen sin eficacia jurídica. Así de sencillo. Entonces, si nosotros vamos a estar comenzando, y aquí hay un problema muy grande, porque estamos entrando también a la selectividad de las sentencias. Ciertas sentencias cumplo, y ciertas sentencias no cumplo. Miren lo que pasó hace pocos días con el habeas corpus que le otorgaron en Puerto Viejo al ex vicepresidente de la República, Jorge Iglesias, y el gobierno que dijo, no la voy a cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno, en este caso, dice que no lo va a cumplir, y en cambio, acá, en la sentencia de Laris Ibarra, si lo quiere cumplir? ¿De qué estamos hablando, doctor? Es sencillo. ¿Cuál es el siguiente paso jurídico que van a tomar ustedes? Doctor, nosotros, a ver, es lamentable, porque uno no puede ir por la vía denunciando a las personas. Eso no es ni mi... No me he formado yo así, como abogado, pero sin embargo, hay una notoria usurpación de funciones. Una notoria usurpación de funciones por parte de la actual superintendente de bancos subrogantes. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, y aquí tengo en mis manos el acta de posesión, el 11 de agosto del 2022 la posesiona Raúl González Carrió. Ese mismo día, 11 de agosto, por la tarde, a las 16 horas 33, Guadalupe Cabezas Enríquez, quien era en ese momento la superintendente de bancos encargada, le manda un correo electrónico a Cintia Mena y le dice, estimada Cintia, por favor, debido a la posesión del superintendente de bancos, solicito que se realicen las acciones correspondientes, para lo cual adjunta el acta de posesión. Inmediatamente, estimado doctor, y la ciudadanía tiene que conocer, Raúl González cuenta con una acción de personal. El mismo 11 de agosto, el mismo día que la Asamblea lo posesiona, le otorgaron una acción de personal. ¿Y quién otorga la acción de personal? Es la Dirección de Talento Humano de la institución, pero eso está coordinado con el sistema del Ministerio de Trabajo. Las acciones de personal tienen un número de identificación generado por un sistema, y le otorgaron y le emitieron la acción de personal 0609 del 11 de agosto del 2022. Ese mismo día, la que era superintendente de bancos encargada, le comunica Raúl González, dice, señor superintendente, es decir, hasta lo reconoce como tal, le adjunto su acción de personal. Y ese mismo día, 11 de agosto, a través de memorando número SB-DHH-2022-1420-M, le comunican, pues, a quien era en ese momento, ya no superintendente de bancos subrogante, sino que pasó a ser intendente general subrogante, y a la final le cesaron del cargo de intendente general de gestión institucional, y le dieron muchas gracias, estimada Guadalupe. Con sorpresa, el día domingo ha cordonado la super de bancos, y no hubo mejor idea, pues, que prestarse para esto el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, y a título personal, porque él lo pone en calidad de presidente, hace una supuesta argumentación, diciéndole a todas las autoridades, pues, que Guadalupe Cabezas es la superintendente de bancos encargada. Y mire lo que le estoy explicando, que aquí existieron hasta acciones de personal y la misma superintendente encargada hoy reconoce el día jueves, sábado y domingo a Raúl González como superintendente de bancos. Esto se llama arrogación de, perdón, usurpación de funciones. Ahora, eso por el ámbito de la usurpación. Por otro lado, las autoridades... Acortemos porque se nos va el tiempo, por favor. Y en resumen, de ahí vamos a tener que presentar otras denuncias a las autoridades competentes por utilizar a la fuerza pública para impedir la ejecución por autoridades legítimas. Estamos hablando del 288. Hay obstaculización de los servicios públicos también, porque la ciudadanía dejó de poder acercarse a la superinvencia de bancos por estar cercada. Y vamos a estar pensando también en una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su relator. O sea, hay algunas cosas que nosotros estamos planteando, más allá del recurso de operación que está pendiente. Pero bueno, en eso estamos trabajando, doctor. Muchas gracias por esa amplia explicación, tanto en lo personal, cuanto en lo jurídico, en torno a la defensa técnica de Raúl González. Que tenga un muy buen día, Robert. Que pase bien. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a usted. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Robert Friem, quien ejerce la defensa técnica de Raúl González en la confrontación por la superintendencia de bancos.